La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, Sunafil, presentó esta mañana un aplicativo SOS para alertar y advertir a las instituciones cuando se presentan menores de edad en trabajos o labores que puedan dañar su integridad física, mental y emocional o aquellos que estén en contra de su voluntad. Hoy día lo estamos lanzando a nivel nacional en las 26 intendencias regionales que contamos. Acá en Lambayeque no es la excepción, como ustedes ven este aplicativo es muy amigable para todos los ciudadanos que participen en las alertas si detectan algún tipo de trabajo infantil o trabajo forzoso. Cualquier ciudadano puede alertar, el aplicativo está abierto a toda la ciudadanía y los invito a que participen si detectan algún tipo o tienen alguna noticia de trabajo infantil. El Intendente Regional de Sunafil, Lambayeque, Luis Ferrer Sánchez, declaró sobre el funcionamiento de este aplicativo que enviará una alerta y luego de que se constate, se coordinará con otras entidades públicas para abordar los casos. Bueno, el funcionamiento es que el aplicativo está alojado en nuestra página web de Sunafil, ustedes pueden ingresar a la página, ahí hay un botón rojo de SOS, alerta contra el trabajo infantil y trabajo forzoso, ingresan y el mismo sistema les va a ir pidiendo los datos, su identidad, alertas, como su nombre lo indica, a nuestros sistemas internos y luego de ello vamos a generar órdenes de inspección para poder verificar esta situación. Vamos a trabajar coordinadamente con otras entidades públicas como la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer, los que nos han acompañado acá. En el año 2022 se han realizado más de 100 operativos, se detectó solo cuatro casos de trabajo infantil en diferentes rubros, las empresas responsables han sido multadas. En el año 2022 hemos tenido 135 operativos de trabajo infantil y trabajo forzoso, de los cuales se han detectado cuatro casos en los cuales hemos encontrado menores de edad. ¿Laborando en qué rubros? En los rubros transporte, comercio, hotelería y restaurante. Procedimiento administrativo sancionador contra estas empresas se les ha multado y bueno, estamos en ese proceso. Las multas son altas, varían, pero la mínima es 860 mil soles. El intendente regional indica que la edad legal para trabajar son los mayores de 14 años, pero que tienen que cumplir ciertos requisitos por el Ministerio de Trabajo. Los menores entre 14 y 17 años tienen la posibilidad de laboral, pero en actividades permitidas. Para ello el Ministerio les da una autorización que tiene que ser gestionada por los padres de familia o el tutor. En el caso de detectar trabajo infantil, el aplicativo se ingresa a través de la página web de Zunafil o el aplicativo móvil. Estará disponible las 24 horas del día y se podrá enviar las alertas de forma anónima. ¡Gracias!